Mi nombre es Germán Duarte, actualmente soy una de las caras o el rostro más visible de igualitos, que es un movimiento que surge alrededor de las demandas que presenté en noviembre en contra de ciertas disposiciones discriminatorias del juego de familia y la reforma a la constitución que promueve un grupo parlamentario, el grupo parlamentario, creo que no todo, sospecho y tengo la esperanza y fe que no todo, pero el grupo parlamentario de ARENA. Me voy a dar auxiliar de esta página para graficar realmente qué es el matrimonio igualitario y qué no es. Me damos el acta de matrimonio, una simple hoja con la cual yo adquiero por lo menos 26 derechos, desde el derecho a casarme de manera civil hasta el derecho a divorciarme, es que es un aspecto que no estamos considerando. El hecho de que yo pueda casarme también significa que yo puedo divorciarme y el divorcio es un proceso duro de separarse, es un duelo personal, pero también el Estado provee instituciones para que ese duelo, esa separación, pueda hacerse de una manera más fácil. No digo que va a ser fácil, más fácil, porque tienen reglas claras de cómo dividir las bienes gananciales, reglas claras de cómo separarse de X, Y, Z, razón. Y existe un argumento que a mí en lo particular me parece francamente ridículo, porque dicen, no hombre, si lo que tienen que hacer es prevenir y que hagan un poco de contratos, y yo puedo tener un libro así de grueso con contratos, regulando desde quién va a lavar el perro y cuáles son las obligaciones relacionadas al pago de la luz, el pago de agua y cómo va a ser las reglas, pero ni aún creando un libro así de grueso voy a poder tener todos los derechos que un solo papel me da y ahí se queda la discriminación marcada. En la esencia de la familia debe ser el amor, y si el amor es para discriminar, por decir, tú no sos familia, tú no existes, tú no tienes el mismo valor que la otra persona, entonces estamos partiendo que el concepto de familia no inclusiva es un concepto de familia que tiene en el centro otro valor, pero que no es el amor. Le voy a poner ejemplos de sociedades realmente modernas, que yo he vivido en la carne de vida, como por ejemplo el caso de Suecia, ahí nadie se ha suicidado porque alguien más se casó, a nadie se le ha acabado la vida, ni dice, no, ya no voy a ir a trabajar, yo no puedo estar ahí. Doña May tira esta. Creo que su interpretación es respetuosa y válida, en el sentido que ella tiene un derecho a opinar, sin embargo yo difiero de la postura que ella tiene, unión de un varón y una mujer. Eso es un tema que yo traté en mi demanda, en la demanda de igualitos, en el sentido que el hecho que esté reactado, que va a ser algo, va a regular, no significa que esté cerrado a regular otro tipo de relaciones, porque no existe una prohibición absoluta. Prueba de ello es de que está queriendo reformar la Constitución con un texto realmente degradante y que da vergüenza para que un país que está ahorita dentro del seno de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas esté queriendo marginar a un grupo de esa manera. Y el sentido que se le permita casarse, casarse de manera civil a una persona del mismo sexo, en nada, en nada afecta a las personas heterosexuales. No significa que no van a poder tener en momentos íntimos las personas heterosexuales, ¿verdad? No significa que se van a divorciar todos de manera automática, no significa que ya no van a poder tener hijos, ni tampoco que se va a acabar la humanidad, porque el fin del matrimonio, fin y al cabo, es la unión de personas y que llevan una vida juntas. Es un mensaje decir al mundo, yo tengo una persona que tiene un trabajo y su trabajo es cuidarme, apoyarme y hacerme feliz. Eso es el matrimonio. ¿Y por qué el Estado debe promover esto? Porque el Estado también tiene minorías y esas minorías también tienen derecho a ser reconocidas en ese sentido. Porque la familia es el centro de todo, es la base, es la pilar, es la base de la sociedad, la base personal de cada quien. Mire, yo pienso que la religión es una cosa súper importante en los países y contribuye bastante en muchas cosas. Yo admiro mucho el trabajo de la iglesia en el desarrollo de comunidades, tanto de las iglesias evangélicas, cristianas, que tienen programas de escuela, pero un tema es la libertad religiosa y la religión como sí, y otro tema son los derechos civiles que deben regularse por reglas civiles. Mi pregunta es, ¿ser religioso o homosexual es compatible? Yo creo que sí, pero también el Estado y los funcionarios cuando se juramentan, eso es muy importante, porque los diputados cuando lo juramentan, al igual que los jueces, dicen que van a hacer cumplir las leyes y la Constitución, y en ninguna de las leyes y la Constitución se dice que, o más bien la Constitución lo que dice es que vamos a aplicar la Constitución y en la Constitución se establecen las reglas básicas y fundamentales de cómo todo el sistema va a operar. Y mi postura, la postura de igualitos, es que religión, sí, muy bien, pero religión con religión, derechos civiles con derechos civiles. Ya traer ese tema a un debate un poco más serio, porque si usted se fija, el argumento del año 2003 para destruir la dignidad de una persona es muy diferente al argumento del día. Ahora se rebuscan un poco más. Ya hablan de los comités de bioética, que no es más que un poco de prejuicios maquillados de bases técnicas y científicas. ¿No le compras ningún argumento? ¿A las personas en contra del matrimonio igualitario? Pues qué pena me va a decirlo, podría parecer muy tolerante, pero yo los puedo escuchar con respeto, con ocasión, que están a una altura de un debate particular, pero yo creo que no existe. Y mis igualitos, y mi equipo de igualitos, no cree que existe un solo argumento para justificar, denegrar a una persona al punto de decirle tú no tienes derecho a reconocerte tu pareja, no tienes el mismo valor. ¿De qué me sirven a mí un matrimonio igualitario si no puedo insistir, si no puedo desarrollarme? Como Estado, el Estado tiene derecho, tiene la obligación de ventilar y proteger a sus ciudadanos. La homofobia, el odio irracional que despide este país hacia las personas diferentes es la culpa, tiene la culpa de estos asesinatos. No que se estén exigiendo que las instituciones funcionen. ¿En qué sentido voy? El acoso que tiene la población LGBT surge en el año 2003 con el intento de reformar la Constitución que viene en el año 2006 a surgir el primer intento. ¿Y en manos de quién está esto? De Rodolfo Parker, nadie más. De Rodolfo Parker que también está mencionado en el informe de la verdad. Yo no le estoy faltando el respeto a Rodolfo Parker por decir la verdad. La verdad es que sí, me gustaría casarme, por supuesto. Pero no es un tema de lo que a mí me gustaría. Es un tema más allá de mí. Yo solamente soy una persona y soy un instrumento más de un engranaje gigante que es mundial. No soy yo. Es un hecho que no es que mi aspiración que me voy a casar mañana. No. Es un aspecto de que si la institución esencial de la familia, del nuclear, de la sociedad no está disponible para todos. Uno, no somos una democracia. Y dos, estamos ya denigrando a una persona desde su crecimiento generando una devalorización como individuos que le dice usted nunca va a llegar a tener parte de esto. Gracias. 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 Gracias.